A'udu bilahim minashaitan irrayim. Me refugio en Allah del maldito Satanás. Este Corán no puede provenir sino de Allah. Confirma las revelaciones anteriores y explica detalladamente sus preceptos. No hay ninguna duda que proviene del Señor del Universo. Dicen, lo ha inventado. Diles, entonces traed vosotros una sura similar y recurrid para ello a quienes tomáis por salvadores en vez de Allah si es que decís la verdad. Desmienten lo que no conocen y no pueden comprender y ya les azotará el castigo con el que se les amenaza. Observa cómo fue el final de los injustos. Entre ellos hay quienes creen en él y quienes no. Tu Señor conoce mejor a los corruptores. Pero si te desmienten, di, yo soy responsable de mis obras y vosotros de las vuestras. Vosotros no sos responsables de lo que yo haga, como yo tampoco soy responsable de lo que hagáis. Hay quienes te escuchan, pero tú no puedes guiar a quien Allah le ha impedido oír y razonar. Entre ellos hay también quienes te miran, pero tú no puedes guiar a quien Allah ha cegado y no comprende. Por cierto que Allah no oprime a los hombres, sino que son los hombres los injustos consigo mismos. El día que les congregue les parecerá no haber permanecido más que una hora. Se reconocerán entre ellos. Por cierto que habrán perdido quienes desmintieron el encuentro con Allah, porque no seguían la guía. Ya sea que te permitamos presenciar el castigo con el que les amenazamos, o que te hagamos morir, igualmente ellos comparecerán ante nosotros, y Allah será testigo de lo que hicieron. A cada comunidad le enviamos un mensajero. Cada vez que le desmintieron, les destruimos, salvando al mensajero y a los creyentes, y no fueron castigados injustamente. Y dijeron, ¿cuándo se cumplirá esa amenaza si es que sois sinceros? Diles, yo no puedo perjudicarlos ni beneficiarlos, a menos que Allah así lo quiera. Toda comunidad tiene un plazo prefijado. Cuando éste llega, no pueden retrasarlo ni adelantarlo ni siquiera una hora. Di, el castigo os tomará de noche o de día. ¿Cómo es que los pecadores pretenden que pronto les acontezca? Cuando os sobrevenga el castigo, creeréis, siendo que esto era lo que vosotros pretendíais adelantar. Luego, se le dirá a los injustos, sufrí del castigo eterno. ¿Acaso no se os castiga, sino por lo que habéis hecho? Te preguntan si es verdad. Di, juro por mi señor que sí, es la verdad, y no podréis rehuir de ella. Si los injustos tuvieran cuanto hay en la tierra, pretenderían entregarlo para salvarse. Ese día, querrán ocultar su arrepentimiento. Se juzgará entre ellos con equidad, y no serán oprimidos. Y Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, la promesa de Allah se cumplirá, pero la mayoría lo ignora. Él da la vida y da la muerte, y ante él compareceréis. Oh hombres, os ha llegado el mensaje de vuestro Señor, que es un motivo de reflexión, cura de toda duda que hubiese en vuestros corazones, guía y misericordia para los creyentes. Diles, contentaos con la gracia de Allah que os ha concedido, y con su misericordia, pues esto es mejor que lo que atesoran los incrédulos. Diles, Allah os ha provisto de sustento, pero vosotros considerasteis lícito parte, y prohibisteis otra. Decidme, ¿acaso Allah os concedió autoridad para ello? ¿O inventáis mentiras acerca de Allah? Cuando llegue el día del juicio, ¿qué creerán aquellos que inventaron mentiras acerca de Allah que se hará con ellos? Por cierto, que Allah concede su favor a los hombres, pero la mayoría no agradece. No hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán, o otra obra que realicéis, sin que nosotros seamos testigos de lo que hacéis. A tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo. Ni siquiera algo del tamaño de un átomo. Y no existe nada menor o mayor aún que no esté registrado en un libro claro. Por cierto, que los creyentes sinceros no temerán ni se entristecerán. Estos creyeron y fueron piadosos. Ellos serán complacidos en esta vida y en la otra. La promesa de Allah es inalterable. Ese es el triunfo grandioso. No te apenes por las calumnias. El triunfo será de Allah. Él, Él es el omnioyente, omnisciente. Allah pertenece todo cuando hay en los cielos y en la tierra. ¿Y qué siguen entonces quienes invocan a ídolos en vez de Allah? Solo siguen conjeturas y no hacen más que suponer. Él es quien os ha hecho la noche para que descanséis en ella y el día para que os ilumine. Ciertamente, hay en ellos signos para quienes reflexionan. Dicen, Allah ha tenido un hijo. Glorificado sea. Él es el opulento. Le pertenece cuanto hay en los cielos y la tierra. No tenéis ninguna prueba de lo que inventáis. ¿Acaso decís acerca de Allah lo que no sabéis? Di. Ciertamente, quienes inventan mentiras acerca de Allah no tendrán éxito. Disfrutarán transitoriamente en la vida mundanal. Luego, comparecerán ante nosotros y sufrirán un severo castigo por su incredulidad. Relátales la historia de Noé, cuando dijo a su gente, Oh pueblo mío, os disgusta mi permanencia entre vosotros, y que os exhorte con los signos y preceptos de Allah, por lo que me encomiendo a él. Confabulaos con vuestros ídolos en la decisión que vayáis a tomar y no la ocultéis. Haced conmigo lo que queráis, y no me toleréis. Pero si no creéis, sabed que yo no pretendo ninguna retribución. Solo espero la recompensa de Allah, y me ha sido ordenado que me encuentre entre quienes someten a él. Pero lo desmintieron. Entonces, lo salvamos junto a sus seguidores, que abordaron el arca y les hicimos sucesores, y ahogamos a quienes negaron nuestros signos. Observa el resultado de quienes fueron advertidos. Luego enviamos otros mensajeros, quienes se presentaron ante sus pueblos con las evidencias, pero no creyeron, al igual que sus predecesores. Así es como sellamos los corazones de los transgresores. Luego enviamos a Moisés y a Aarón al faraón y su nobleza con nuestros signos, pero se ensobervecieron porque eran pecadores. Cuando les llegó nuestro mensaje, dijeron, Por cierto, que esto es magia evidente. Moisés dijo, ¿Decís de la verdad que es magia? Ciertamente los magos no tendrán éxito. Dijeron, ¿Habéis venido para alejarnos de la religión de nuestros padres, y así ser vosotros quienes tengan el dominio en la tierra? Realmente no os creeremos. El faraón dijo, Convocad ante mí a todo mago astuto. Y cuando se presentaron los magos, Moisés les dijo, Arrojad lo que tengáis que arrojar. Y cuando arrojaron, dijo, Dijo Moisés, Lo que habéis traído es magia, y Alá la anulará. Ciertamente, Alá no hace que prosperen las obras de los corruptores. Y Alá hace ver a la verdad con su mensaje, aunque ello disguste a los pecadores. No creyeron en Moisés, sino unos pocos de su pueblo, que temían que el faraón y su nobleza les oprimieran. El faraón era un tirano arrogante, y se contaba entre los transgresores. Moisés dijo, Oh pueblo mío, si verdaderamente creéis, y os sometéis a Alá, encomendaos a él. Dijeron, Señor nuestro, a ti nos encomendamos. No permitas que nos venza este pueblo injusto. Y sálvanos por tu misericordia de los incrédulos. Le ordenamos a Moisés y a su hermano, que se establecieran en su pueblo en Egipto, y que hicieran de sus hogares un lugar de adoración. Y dijimos, Haced la oración, y albriciada a los creyentes. Moisés dijo, Señor nuestro, por cierto que has concedido al faraón y su nobleza, suntuosidad y riqueza en la vida mundanal, para que se extravíen y desvíen a los hombres de tu camino. Señor nuestro, devasta sus riquezas y endurece sus corazones. Por cierto, que no creerán hasta que vean el castigo doloroso. Dijo, Vuestros ruegos han sido respondidos. Sed rectos, y no sigáis el camino de los ignorantes. Hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mal, y los persiguiera el faraón y su ejército, injustamente empujados por el odio. Y cuando sintió que se ahogaba indefendiblemente, dijo, Creo en una sola y única divinidad, como lo hace el pueblo de Israel, y a él me someto. ¿Recién ahora crees, luego de haber desobedecido y haberte contado entre los corruptores? Conservaremos tu cuerpo, y te convertirás en un signo para que las generaciones que te sucedan reflexionen. Por cierto, que muchos de los hombres son indiferentes a nuestros signos. Establecimos al pueblo de Israel en un lugar propicio, y le sustentamos con cosas buenas. Y cuando se les presentó la revelación, algunos creyeron y otros no. Y por cierto, que tu Señor juzgará entre ellos el día de la resurrección, acerca de lo que discrepaban. Si tenéis dudas sobre lo que me ha sido revelado, preguntadles a quienes podían leer la revelación que me precedió. Por cierto, que os ha llegado la verdad de vuestro Señor. No seáis pues de quienes dudan. Y no seáis como quienes desmintieron los signos de Allah, porque os contaréis entre los perdedores. Ciertamente, aquellos para quienes Allah ha decretado la incredulidad, no creerán. Aunque les llegase todo tipo de evidencia, persistirán en la incredulidad, hasta ver el castigo doloroso. No hubo nación alguna que al momento de azotarles el castigo, les haya beneficiado creer entonces, excepto el pueblo de Jonás. Les salvamos por ello del castigo humillante en la vida mundanal, y les dejamos vivir algún tiempo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!